ah va entonces tío poncho usted se quedó un año más todavía ya y mi tía rosa la madre la gladi se quedó aquí todavía cada tres días y como hacía para viajar tanto en el tiempo cuando se tardaba viajar de oriente occidente al guayapa ok para acá cuánto ganaba en el tiempo el día el día cuando salía a los 25 de colón 14 colones de comida eso gastaba la quincena y ganaba 31 y bastaba 14 comida la mitad cuando cuando no comía nueve colones como dos coras con la cora así pero de colón y de qué tamaño era de qué tamaño era cuando yo me acompañé la primera vez 10 colones gastaba en la quincena de comida 10 colonos de la quincena sólo usted y su mujer y compraba de todo todo lo básico me imagino aquí del campo frijoles y que era más fácil porque uno hacía las grandes mezcales y si va uno corta la médica cuando estaba doblada la milpa no esa fue la segunda vaya bien con la chela y todo este ojo así es como vino a parar aquí a estos lados es que ya muy caliente y se comen eso ya no es como aguanta la gente si aquí es caliente ahorita ya es todavía peor si es que exagerado el calor allá entonces tío poncho este como le fue aquí ya cuando se estableció su vida económica como le iba ya cuando estuvo a donde vivió usted ya usted separado con mi tía rosa donde fue su primer rancho casa voy a bajito allí donde vivo a bajito allí vivió usted allí este don gilberto yo aprendí a andar con bueyes a él le trabajaba yo a don gilberto y allí me dio me dijo él mire me dijo entonces era mandador un señor que llamaba tío pablo entonces me dijo mire le voy a decir tío pablo a ver si porque don gilberto tenía un gran solar grande era entonces me dijo le voy a decir a mi tío pablo a ver si me le da un pedacito de este allí no ya habían repartido estas tierras o todavía pertenecía a la hacienda este no ya ya estaba solareado aquí toda la orilla libre libre entonces viene y me dieron bajito de tierra todo tierra el suelo en invierno puro lodo no no me metía agua allí 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 un rancho después vino el conflicto con quien a la guerra estamos hablando ya de 82 80 más o menos no no fue antes 71 fue cuando yo me fui en el año por oriente a combatir no me puso el tujito a mi pata si el de la guerra armada y me lo puso y no por eso hoy me dan 100 pesos ah es cierto estaba ex combatiente entonces entonces vengo yo y entonces este ¿por qué se tuvo que ir de aquí para oriente de nuevo? ah es que ahí pasaban los grupos de... ¿a que ser que era peligroso aquí? sí hombre de aquí allí hay una vejera que una vez yo he venido a guatemala yo casi no paré aquí porque en guatemala vivimos todos los veranos nosotros con ella cortando algodón con ella adora durán y bastante ese marco estaba así caí toda la familia el tío marco estaba de morir hay un bicho así entonces la adora lo andaba cortando eh mire en guatemala toda la gente que iba de aquí a guatemala tenía que andar respaldando yo ellos a mi se me... así vean el puño si porque allí alquilábamos unas casas allí pues en guatemala es igual a Estados Unidos en el relo de Hermes tiene que pagar porque mire ah en guatemala el cuela el rancho vean si pones un saco allí allí tiene que estar pagando pues mire entonces este ya pues esa vez yo me acuerdo una vez que yo fui a guatemala ya estaba el conflicto aquí ya ya había puesto serio aquí por la cosa si ya había ya después había hasta este como es lo que le dieron chante que acuérdate fácil no no que saliera después la mistilla la mistilla la mistilla llegué yo de aquí a la noche tenía todos los que habían ido yo de aquí de aquí allá 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 ay hay un ron bastante hay una otoña y perica el abuelo tuyo ¿amistilla qué era la mistilla? qué habían dado que ¿qué era la mistilla? la mistilla que les iban a dar para que los guerrieros o sea que trataron antes de los acuerdos de paz trataron de arreglar eso del conflicto y esto quedó solo aquí pero si andaba que andaban los guerrilleros los soldados andan patrullando mucho pero pero y vi que nosotros sembrando las mil pelos terrenos y llegaban el ejército decía váyase señores vayase para la casa mire sus hijos ahí andan y nosotros no no me para nada que ando trabajando nosotros no los no 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 es familia a ver que en donde este ya vinieron todos cuando iban a mis hijos cuando yo con los otros venimos de guatemala ya estaba a mis hijos el problema que tenían esos que se habían metido en esas cosas que llegaban a la casa y le decían así vayase de la casa porque va a entrar el ejército y lo van a agarrar y lo van a ir a y así fue como se fue bastante gente, allá a la casa llegaba la gente así, que andaba metido en cosas y les decía vayase, a mi papá les decía, yo tengo mis hijos chiquitos, ay que vengan conmigo, nunca se fue mi papá a los muertos pero aunque no debieran nada, era mentira, les metían casacas, el que estaba metido si se lo llevaban le metían casacas para que usted saliera con los hijos o las charreleras a esconderles con ellos y así le quitaban las tierras a la gente, no, pero no era el propósito ese, en ese tiempo no era el propósito era como miedo nomás, miedo colectivo que tenían vaya, así llegaban, entonces, por eso mucha gente se fue aquí por eso es que muchos fueron a parar de Estados Unidos también, vatió poncho, por eso también va huyendo pero eso fue cuando ya estaban las propagandas, si había gente que seguía pero si era peligroso, porque por lo menos ahí vivimos nosotros, en un palo guachimó la habían dejado colgado no, pero miren, yo le puedo decir una cosa es que no, miren, yo le puedo decir una cosa, supongamos yo tengo un amigo y de presto soy enemigo de él, venían, venían y le decían al ejército lo le decían ya pues sí, cabal, la ponían al dedo que le decían en el escuadol de la muerte que esos andaban sacando a esa pobre gente no, ese ingrato no perdonaba nunca va a tener salvación ese jefe por la lengua de los mismos cantones había gente yo creo que una vez a usted lo enseñaron a usted no lo enseñaron ni una vez y personas que todavía están vivas y peros me veía porque era chiquito y era atajado no, a mí nunca mirá porque tuvieron gente que señalaron yo vine en el mes de agosto aquí y eso verdeaban todo eso y me mandaban estos mercantaritos todo, arriba y todos los aldados ahí en el río verdeaban todo a mí nunca me hicieron no no lo molestaban quizás andaba un conocido de mi papá porque una vez le digo mira Juan Durán andate para la casa así le dijeron dirá ya estás con tu hijo fue la vez que vinieron a matar a ellos por allí que es una gran balacera y mi papá oye hijo allá pasó el ejército y aquí aquí venía otro puño y agarraron unos que iban a trabajar y por allí los fueron a descansar pero imaginé que no estaba tan poblado aquí aún así andaba todo esto aquí la oye pero es que aquí la guarda armada no, no, no dijo nada pero que estas montañas de este lado de Agua Echapán eran donde habían los que se hacían los grupos de la guerrilla pero es que en oriente en oriente estuvo más feo la guerra allá por Morazán ahí fue lo duro ajá chalate los que estaban en aquella cueva que estaban allá por de paso limpiando va esa gente se fue de aquí porque una violeta menjibar allí salió en el diario que la agarraron esa violeta ahí la agarraron la diputada la diputada vaya esa salió con un lacito enrollado con su grupo y era esa señora no quiere sacar la ciudad a ver, está presa ahorita es que esa esa nación en San Martín ese es de los menjibar de aquí ah simión simión